Llegó mi familia La fiesta La fiesta, María, también su hielo Oiga, llegó mi familia, ya está a mí Y se va a partir La gente que yo más quiero Para bailar, para gozar Llegó mi gente ya Llegó la gente que estaba esperando Llegó mi gente ya Poquito abajo este ritmo se va agrandando Llegó mi gente ya Llegó el telita con su veneo Llegó mi gente ya Yo la veo guarachando a ti con caramba que me mareo Llegó mi gente ya Mira, 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 mira Mira cómo baila de aquí pa allá Llegó mi gente ya Se suelta el pelo, caramba, esa nina no creo más Llegó mi gente ya Llegó mi gente, mi familia quiere guarachar Llegó mi gente ya A ti y yo, el banquete es para ti Llegó mi gente ya Con permiso Que va a bailar mi familia ¡Ay! 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 Mi familia llegó para bailar Mi familia llegó para gozar Ay, llegó la viada del buñuelo Mi familia llegó para bailar A esa negrilla sí que yo la quiero Mi familia llegó para gozar Y en esa agua en la tumbadora Mi familia llegó para bailar Mi familia llegó para gozar Mi familia llegó para bailar Chequea, chequea bien el detalle Mi familia llegó para gozar Mi familia llegó para bailar A guanachar Mi familia llegó para bailar Mi familia llegó para bailar Mi familia llegó para bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!